Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal a la Chef Sumare. Mi nombre es Jackie. El día de hoy vamos a hacer una riquísima o copa, al estilo la Chef Sumare. Para esto necesitamos 5 ajíes amarillos o ají verde, como lo conozcan, a los cuales le hemos quitado la pepa y la avena y los hemos puesto a soncochar por espacio de 5 minutos. Les hemos quitado la cáscara y ya los tenemos blanqueados acá. Necesitamos sal, aceite, 150 gramos de queso fresco, un tarro de leche evaporada o leche fresca, la que tengan en casa, un paquete de galleta de soda, que en este caso va a ser opcional porque quiero ver la consistencia, si lo necesito, lo utilizaré, de lo contrario no. También puede ser galleta de vainilla, pero como no tengo horita, vamos a hacerlo así. 100 gramos de maní salado o maní sin sal, pero el clásico, el que no tiene ningún tipo de cobertura. Que es para comida. Una cebolla pequeñita, a la cual ya he ido avanzando y le he ido haciendo un pequeño sofrito en una hojita. Y vamos a utilizar guacatay. El guacatay es esta hojita que ven acá, ya está lavada, solamente utilizaremos las hojitas. El guacatay es al gusto, de acuerdo a como ustedes desean sentir el sabor. El guacatay viene en este tipo de ramas, que ven que acá el tallo es grueso, viene una rama pequeñita. El guacatay es una de las hierbas que tenemos acá en nuestro país. Comentenme ustedes si lo conocen, si es que en su país existe o que otro nombre tiene. Entonces, como les comentaba, la cebolla la he sofrito ligeramente. A esta cebolla le voy a agregar el maní, para también llevarlo un ratito al fuego, para que se tueste un poquito más, y le voy a agregar las hojas de guacatay. Solamente yo utilizaré dos de estos tallitos, unas 20 hojitas aproximadamente, porque no nos gusta que quede muy fuerte el sabor. Entonces vamos a llevarlo a la canela, para que siga sofriéndose ligeramente. Voy a echarle un chorrito más de aceite. Un chorrito cariñoso. Ahorita regreso. Bueno, les cuento que logré conseguir una galleta de vainilla, en el cajón de las galletas de los niños, y había una galleta de vainilla. Entonces, vamos a utilizar la galleta de vainilla en lugar de la galleta de soda. Vamos a proceder entonces como les comentaba. Ya tenemos la cebolla caramelizada, junto al maní y al guacatay. Ligeramente hacemos esto, ¿por qué? Para que el sabor tucea tan fuerte. Entonces vamos a proceder ahora a traer el vaso de la licuadora, la licuadora, para poder licuar. Ahora, ya tenemos la licuadora acá, y vamos a proceder a agregar los ingredientes. Agregamos primero, el ají. El ají con cuidado, dentro del vaso de la licuadora. Luego de agregar el ají, procederemos a agregar lo que teníamos sofrito en la ollita. En este caso, la cebolla, con el aceite y el maní. Vamos a agregarlo con cuidado, porque aquí está la cámara. Y no queremos causar ningún accidente. Recuerden que yo lo frío ligeramente, para que el sabor no sea tan fuerte. Tiene que tener el aceitito que ven acá, porque es lo que le va a dar también saborcito y consistencia a nuestra riquísima okopa. Esta es una okopa versión la chef de su madre, con mucho cariño para todos ustedes. Luego, agregaremos el queso. Vamos a dejar ese pedacito, para ver si es necesario. La leche. Agregaremos todo el tarro de leche. Sale al gusto. Bueno, yo estoy usando tarro de leche, pero si ustedes tienen leche fresca, no hay ningún problema. Le vamos a echar esta media cucharadita de sal. La sal es al gusto. Lo van probando. Recuerden que la okopa es medio dulzona. Por eso necesitamos agregar la galleta. Vamos a agregar un chorrito más de aceite. Y procederemos a realizar el licuado. Aquí le vamos a agregar la galleta. Y lo que nos quedó del queso. Volvemos al licuado. Volvemos al licuado. Como les dije desde el inicio de la preparación, esta es una versión de la Ocopa al estilo de la Chef Sumare. ¿Por qué? Porque es una Ocopa clara, no es una Ocopa totalmente verde, porque no le agregamos tanto guacate, ya que a los niños de acá de la casa no les gusta mucho el guacate. Entonces, es una versión entre guancaina y Ocopa, pero no saben el sabor que tiene, delicioso. Ahorita regresamos con el plato servido. Bueno, y así quedó nuestra deliciosa Ocopa al estilo de la Chef Sumare. Espero que les haya gustado la preparación, que la realicen en casa, que la compartan con la familia. Recuerden que esta Ocopa es al estilo de la Chef Sumare. Si ustedes la desean más verde, le tienen que agregar más guacatay. Guacatay, nada más, esa es la solución para ponerle más color. Yo como detalle le puse una hoja de lechuga, medio huevo y una aceituna verde, ya que negra no tenía. Espero que compartan la receta, que nos ayuden con un like en el video, que se suscriban al canal. Recuerden, somos la Chef Sumare. Y nos busquen también en el Facebook e Instagram, para que estemos siempre conectados y siempre estén atentos a todo el contenido que subimos continuamente. Les envío un beso, un abrazo, cuídense mucho, siempre atentos y pendientes que vamos a salir adelante sí o sí. Les envío un besote. Cuídense.